Nosotros tenemos un placer para todos ustedes Ahí vamos a seguir, también a través de Cristina y de Suaguita por acá con nosotros A través de mayas producciones También porque por eso Tú vas a ser, así sabe, aquí está yo Ahí vamos a ir a ver el sobroso Sobrecito, sobrecito, sobrecito Repuso Suave Ahí vamos a ir a ver el sobroso ¡Ejate! ¡Ejate! No, 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 no ¡Ejate! ¡Ejate! ¡Este es la misma la de la puntaña! ¡Ejate, yo creí en el cobre! ¡Ejate, yo creí en el mar y la gata! Pero la guarda para la mañana Está la misma de la montaña Que solo quiere comer su naranja Ella se distrae para acá Pero la guarda para la mañana La guarda para la mañana Ella se distrae para acá Pero la guarda para la mañana La guarda para la mañana Que solo quiere comer su naranja Ella se distrae para acá Pero la guarda para la mañana La guarda para el lindecadine Ya estoy Para Alonso Para la familia Reynoso La familia Reynoso Para Santos Para Ariel Ares Abre y los ojos Hoy hay que Tony Para Tony Los hicimos Los rojos de soja Y toda paz ¡Hola! Está la misma de la montaña Que solo quiere comer su naranja Ella se distrae para acá Pero la guarda para la mañana Está la misma de la montaña Que solo quiere comer su naranja Ella se distrae para acá Pero la guarda para la mañana Abre y los ojos de soja La guarda para la mañana La guarda para la mañana Abre y los ojos de soja La guarda para la mañana Mira, mira, mira Aquí tenemos queikeramos en Los Formales En van a ir al amigo En van a ir al amigo En van a ir al amigo Tomás López Luis 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 Te dice Como un Nowclass 1 Así que bienvenidos En van a ir al Dario Picar y Algerón Aquí tenemos Bienvenidos Vamos a ir a conversar Román de Alegría Te digo hoy Te digo hoy El centro musical ¡Eh, eh! ¡Rubo! ¡Solo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!